Buenas tardes, el gobierno del estado de Veracruz a través de la Secretaría de Cultura de Veracruz agradece en su presencia en esta ceremonia de inauguración de la exposición el Museo del Prado en Jalapa. Agradecemos la presencia de quienes hoy nos acompañan en el presidio, con la representación del gobernador del estado, el ingeniero Huitláhuac García Jiménez, la secretaria de Cultura de Veracruz Silvia Alejandre Prado. Consejero Cultural de la Embajada de España en México, Antonio Prats Marí. En representación del secretario de Gobierno, Carlos Juárez Gil, coordinador de promoción de los valores cívicos y culturales, Sabdiel Ceballos Gómez. Con la representación del alcalde de Jalapa, Ricarda Huet Vardagüil, la jefa del departamento de fomento, difusión, promoción y desarrollo de la cultura, Katia Alejandra Alvarado Galindo. Agradecemos también la presencia de funcionarias y funcionarios del gobierno del estado de Veracruz, miembros de la comunidad académica, artística y cultural, de los medios de comunicación y de todas y todos quienes nos acompañan esta tarde. A continuación, la maestra Silvia Alejandre Prado nos compartirá un mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes, les saludo el día de hoy con mucho gusto y en nombre de nuestro gobernador, ingeniero Kicláhuac García Jiménez, les entrego un saludo el día de hoy para la apertura de esta exposición de esta galería al aire libre que muestra las obras maestras del Museo Nacional del Prado, una de las pinacotecas más grandes y más importantes del mundo que están hoy aquí para el disfrute de todas y todos ustedes, de las y los veracruzanos, de la ciudadanía jalapeña y del turismo que visita esta ciudad con una vocación cultural. Es por eso que ha llegado aquí después de haber recorrido varios países en Latinoamérica y 14 ciudades en nuestro país, no podía no llegar a Jalapa esta exposición monumental para compartir con ustedes la importancia de las obras de arte universal. No se trata solamente de la historia del arte, sino de la historia a través del arte, de cómo veían las y los grandes pintores de los siglos XVII, XVIII, el mundo, cómo aquella cosmovisión se retrata, porque todas las obras de arte son hijas de su tiempo. A través de estas obras podemos entender mejor el mundo, podemos entender mejor aquellos contextos. Así que están hoy aquí obras tan importantes como las Meninas de Velázquez, como la Maja de Goya, como los Fusilamientos de Mayo también de Goya, obras de arte que retratan la cosmovisión de aquel entonces, la cosmovisión religiosa, como la Anunciación de Frangelico, otras pinturas de género como Bodegón, y pues están hoy aquí al alcance de todas y todos ustedes. De manera especial quiero mencionar la presencia de artistas, de pintoras, que en aquel tiempo fueron poco conocidas, poco reconocidas, como Artemisa Gentileschi, Sofonisba Aguizola o Clara Peters también. Es muy importante que esta exposición la hace visible. Hace más de tres años que esta colección llega a México. Desde entonces Veracruz levantó la mano para que Jalapa fuera una de las sedes. Ha recorrido en México, como decía, 14 ciudades. Llega a Jalapa gracias a la suma de esfuerzos. Así que quiero agradecer de manera especial a la Embajada de España en México, al Museo Nacional del Prado, a la Agencia Española de Cooperación Internacional y al Centro Cultural de España. Es por eso que está aquí con nosotros Antonio Prats, María, quien es consejero cultural de la Embajada de España, una persona que también nos ha acompañado en la FILU, estuvo recientemente y que ha recorrido ya también en estos años nuestro país, reconociendo nuestra identidad cultural y todos los valores culturales que tienen origen en este país tan rico como es México. Así que muchas gracias Antonio por estar aquí y por compartir con nosotros esta colección. Es también importante reconocer la participación de la Secretaría de Turismo porque esta ciudad con vocación cultural genera precisamente un importante flujo de turismo cultural y así también, por supuesto, agradecer al alcalde Ricardo Agüed Vardagüil quien nos ha permitido compartir esta exposición en este centro histórico que es el corazón de Jalapa, aquí en el Parque Juárez. Saludo también a nuestra compañera y amiga Carla Rocher, directora de Cultura Municipal y a la doctora Katia que nos acompaña hoy también con su presencia. Gracias Katia. Saludo también con gusto a Zabdiel Ceballos con quien hemos compartido ya durante seis años diversos proyectos en representación de nuestro secretario de Gobierno, Carlos Juárez, quien también ha impulsado esta exposición y he de decir que cuando anunciamos este proyecto al señor gobernador también le emocionó mucho que se pudieran presentar aquí estas obras. Es así como la Secretaría de Cultura del Gobierno de Veracruz confirma su compromiso con los derechos culturales de los veracruzanos garantizando el libre acceso a productos y servicios culturales de la mejor calidad. Quiero finalmente saludar a mis compañeras y compañeros de la Secretaría de Cultura, un gran equipo que ha hecho posible este y más de 14 mil actividades durante seis años. Nos acompañan los directores, Sergio Rosete de Artes y Patrimonio, Antonio Bonilla de Formación y Desarrollo, Marco Darío García Franco de Planación y Vinculación y las dos directoras que se encuentran precisamente trabajando en Veracruz, Gisela Pérez Trujillo en la unidad administrativa y Emelia Reina también ahora recorriendo el sur, directora de Desarrollo Cultural Regional. Así es como les quiero dar una cordial bienvenida y saludar de manera especial a quien me impulsó para estudiar en España y tuve ahí oportunidad de conocer el Museo del Prado y tuve siempre el deseo de compartirlo con ustedes. A quien nos enseñó a mi hermana y a mí, a Mara la Pintura, a la maestra Pilar Prado. Es mi mamá. Gracias. Gracias, sean todas y todos bienvenidos. Es turno de escuchar al maestro Antonio Prats-Marí. Buenas tardes, Silvia y compañeros del presidio. Lo primero que quiero hacer es transmitir un muy cariñoso saludo del embajador de España en México, don Juan Duarte, a quien represento hoy y del director del Museo Nacional del Prado, don Miguel Falomir. Luego tengo que reconocer que de las diferentes sedes en las que he estado presente en la inauguración, en esta me siento un poco cohibido porque hace poco que he sabido lo que acaba de comentar Silvia, que ya estuvo dos años como becaria en el Museo Nacional del Prado. Así que creo que sabe más que yo del museo. Entonces, bromas aparte, la verdad es que me preguntaban en algunas notas de prensa que hemos hecho antes por qué Jalapa, por qué estamos ahora en Jalapa. Y la verdad es que estamos en Jalapa gracias al interés de la Secretaría de Cultura del Estado de Veracruz y del municipio de Jalapa, que son quienes mostraron interés y quienes nos pidieron desde hace bastante tiempo, como señalaba Silvia, la posibilidad de traer esta exposición aquí. Y bueno, finalmente lo hemos logrado, como decía Silvia, lo hemos logrado con una suma de esfuerzos de varios, no solo por supuesto de la Embajada de España, sino también de la Secretaría de Cultura del municipio y de todos aquellos interesados y amantes en la pintura. Es verdad lo que decía Silvia, el Museo Nacional del Prado es una de las joyas culturales del patrimonio cultural español y es uno de los museos más visitados en España y de los más visitados en Europa. En algunos de los paneles que ustedes van a encontrar pues se explica un poco la historia del Museo Nacional del Prado que tiene ya más de 200 años y se explica cuál es el origen de la colección. El origen de la colección son precisamente las colecciones reales, es decir, estos son los cuadros que decoraban los palacios y las casas de la nobleza, es decir, eran los que compraban los reyes de España, los diferentes reyes de España desde la época de los reyes católicos en el siglo XV hasta que después pasó a ser patrimonio nacional y depende del Ministerio de Cultura. No quiero extenderme mucho pero sí quiero destacar dos características de esta exposición. La primera es que el Museo Nacional del Prado ¿por qué ha hecho esta exposición? ¿por qué la saca a la calle? ¿por qué se llama el Prado en las calles? Pues lo que han querido ha sido facilitar como también comentaba Silvia facilitar aún más el acceso de las personas de todas las personas a la cultura. En este caso estamos, como dicen ellos democratizando la cultura que no haya que pagar ningún boleto para entrar en el museo que no haya que tener ninguna computadora o acceso a internet para navegar por la página web o las redes sociales del museo sino que cualquier jalapeño o visitante de Jalapa que esté estos días por aquí o estos dos meses por aquí, mejor dicho pues pueda disfrutar de las obras maestras de la pintura europea porque aquí tenemos las escuelas española la escuela italiana la flamenca la alemana la francesa todo lo que durante dos siglos pues se fue incorporando al patrimonio del Museo Nacional del Prado. Y la segunda característica que quería subrayar y creo que lo hemos mencionado ya en ruedas de prensa y con los medios es que estas reproducciones primero están en una escala uno a uno tal como son las obras reales es decir cuando tenemos un cuadro pequeño podemos ver hasta el marco hasta el marco original que tiene en el museo cuando las obras son de gran tamaño lo que estamos viendo es un fragmento y en la cartela de abajo vemos en qué fragmento es del cuadro esa es una de las grandes características que ha querido subrayar el Museo Nacional del Prado y segundo que la reproducción no es digamos cualquier reproducción ha habido comentaba Silvia que arrancamos hace tres años en Ciudad de México concretamente en las vallas del bosque de Chapultepec y ahí vino un técnico del Museo Nacional del Prado para calibrar los colores de impresión con lo que con el que se imprimen estas imágenes y así es como se ha hecho es decir hay toda una digamos verificación de la calidad de las imágenes antes de que sean expuestas porque si no el Museo del Prado nos dice para que yo pierda prestigio mejor no lo hacemos o lo hacemos bien o no lo hacemos así que para terminar yo quiero animar a todos no solo a ver la exposición y detenerse en los cuadros que más le llamen que más le llamen la atención que como también señalaba Silvia reflejan muchos aspectos de la historia de España de la historia de Europa otros más religiosos más mitológicos pero que son efectivamente las modas o los temas que imperaban en las diferentes épocas sino que si hay alguno que le interesa más algún autor que les interesa más que acudan a los medios a la página web del Museo del Prado que tiene visitas virtuales guiadas a las redes sociales ellos están muy presentes en todas las redes sociales incluso las más en boga entre los jóvenes en TikTok hay vídeos hay explicaciones de museos hay visitas virtuales como les decía así que hay incluso vídeos en el canal en YouTube donde mezclan otros aspectos de la cultura como por ejemplo la danza flamenca con interpretaciones de danza flamenca dentro del museo así que lo dejo aquí muchas gracias a Xalapa de verdad por invitarnos yo estoy encantadísimo de estar aquí y espero que ustedes disfruten de la exposición gracias a continuación invitamos a las autoridades de nuestro presidium a cortar el listón para iniciar el recorrido muchas gracias por su atención les invitamos a disfrutar del recorrido guiado por Antonio Prats Marín y Ya, ya has que saludar. Ah, sí, el lápiz, la contacto. Acabo, por favor. No creo. Si no, me lo acerco más. Como te decía, como les decía Silvia, te voy a pedir que me ayudes en la visita guiada, que tú sabes tanto más que yo. Pero bueno, me pediste que empezáramos por el cuadro de las ruinas de Diego Vela, que efectivamente este es uno de los cuadros más emblemáticos del Museo Nacional del Prado, porque es estadísticamente el cuadro que más visitantes recibe a lo largo del año. Este es el cuadro más visitado del Museo Nacional del Prado. Y es también de los más emblemáticos porque es de uno de los grandes genios de la pintura española, que es Diego Velázquez, que es el que aparece aquí en el cuadro. Y es una temática, pues efectivamente, de corte real, porque aquí lo que estamos es viendo a una infanta, a una hija de los reyes, que están reflejados en este espejo, es el rey Felipe IV. Y entonces está representando Velázquez un cuadro dentro de un cuadro. Es decir, la escena de él pintando a los reyes, se interpreta que los reyes no los vemos, estarían donde estamos nosotros, donde está Katia, está ahí, y Velázquez los está pintando. ¿Y por qué el título de las meninas? Porque las meninas eran, o como se llamaba, a las, digamos, damas de compañía de la infanta, ¿no? Que son estos dos personajes. Estas son las meninas. Este es uno de los aposentadores reales, un compañero de trabajo de Diego Velázquez, porque él también tenía el cargo de aposentador real. Y eso es una de las grandes innovaciones en esta pintura. Este, lo que se volaba antes, este cuadro dentro de otro cuadro. Es la primera vez que aparece en la historia de la pintura. Y Diego Velázquez, pues, se autorretrata con esta postura tan digna, dando a mostrar también lo digno del arte de la pintura. Aquí, en la cartela que vemos más abajo, vemos el cuadro por completo. Aquí se ve el lienzo sobre el que está pintando. Y aquí hay dos personajes muy curiosos, que son una nana y un buzón, que formaban parte de la corte. Cuando preparaba yo esta visita, acudí y acudo con bastante frecuencia a lo que les comentaba antes, que es las redes sociales, ¿no? Entonces, si no te parece mal, me gustaría, si me sujetas el micrófono, yo agarro el celular y vamos a ver una visita, perdón, escucha, la explicación, si no me fallan los datos. El propio Miseo de Prado Y este cuadro Las Meninas, es el primer cuadro que está en la televisión. Y se va a ver. ¿Qué es eso? 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 La obra maestra de Diego Velázquez, de Silva, con el arte, y de uno de los cuadros más famosos en toda la historia del arte. Aunque antiguamente se titulaba La Familia, lleva el título de Las Meninas por la presencia de las dos damas de Onón que acompañan a la pequeña infanta Margarita. La escena se desarrolla en una sala del Alcázar de Madrid, donde Velázquez tenía su estudio. Una de las posibles interpretaciones del cuadro señala que la infanta ha entrado a curiosear mientras sus padres, el rey Felipe IV y la reina Mariana, cuyos rostros se ven reflejados en el espejo del fondo, posan para el pintor. Velázquez, situado a la izquierda, vestido con traje de corte y con pincel y paleta en la mano, está pintando sobre un gran lienzo vuelto hacia adentro. Pero, ¿quiénes son los otros personajes del cuadro? La infanta Margarita tenía por entonces cinco años y era una pieza fundamental en el juego político de la Casa de Austria. La menina de rodillas que ofrece una saldilla con un poco caro a la infanta es María Agustina Sarmiento. Junto a ella, Isabel de Velasco, otra de las meninas de la infanta, y a la derecha, la enana Maribárbola y el joven bufón Nicolásito Pertusato, que está dando una patada al mastín que se asienta tranquilo en el suelo. Un poco más atrás aparece el guarda-damas junto con Marcela de Ulloa, vestida con traje de cuello. Al fondo, tras la puerta que deja entrar un canal luminoso en la sala, está el aposentador José Nieto, compañero de trabajo de Velázquez en las tareas paladienas. El cuadro impresiona por el sentido de la realidad de la escena que se proyecta dentro de nuestro espacio por la relación tan directa que los personajes establecen con el espectador y por la fina luminosidad que crea una atmósfera de extraña intimidad. Velázquez pintó el cuadro en 1656, poco después de haber vuelto de su segundo viaje a Italia. Se presenta aquí como un pintor de extraordinaria habilidad, pero también como refinado cortesano. Lleva en el pecho la cruz de la Orden de Santiago que le fue concebida en 1658, dos años después de haber ejecutado la obra, por lo que se creó la leyenda de que había sido el propio rey quien la había pintado. El rey ennoblece a su pintor, pero Velázquez, con esta obra maestra, ennoblece la misma pintura. Esto es un ejemplo de lo que les comentaba antes, de cómo navegando por la página web del Museo del Prado podemos tener la explicación de los propios especialistas del Museo Nacional del Prado. Como anécdota me gustaría añadir, porque lo ha mencionado, que lo pintó cuando regresó de Roma, que Diego Velázquez también se formó, estudió, viajó a Roma y que le gustó tanto Roma que no quería volver. Y entonces es el rey Felipe IV. Tal cual, el rey Felipe IV le dijo, si no vuelves, te despido. O sea, te doy una patada y te vas de la corte. Y entonces le obligó a volver. Bueno, yo le gustaría, para no alargarlo mucho, elegir dos otros cuadros más. Hay uno, que no me acuerdo, que sí lo veo, que es el del Bosco, porque es otro de los más visitados. Este es el llamado Jardín de las Delicias del Bosco, que se llama así por el lugar donde nació el Jardín de las del Bosco. Entonces llegaba en España el Bosco. Como tantos españoles, cuando llegaron a México, no sabían pronunciar las palabras nada y las cambiaban de nombre. Este es otro de los cuadros más visitados del Museo Jardín del Bosco. Por el colorido, por la temática. Es un cuadro que en realidad es un tríptico. El tríptico lo podemos ver en la cartela de baja. Y aquí solo estamos viendo un fragmento de la parte central. Es un tríptico que nos enseña en la parte de la izquierda el momento de la creación, de la creación de la edad de Eva, por Dios. Aquí nos mostraría el presente, la vida de hoy, el presente de esa época. Pero ¿por qué se llama el Jardín de las Delicias? Porque lo que nos está mostrando es todos los pecados y placeres en los que ese humano debe caer es un cuadro claramente moralizante de la época. Lo que está diciendo a los espectadores es que fue creado por Dios, pero que si durante su vida terrena se deja llevar por los placeres de la vida y por los pecados, acaba en el infierno, que es la tercera tabla. ¿Por qué podemos ver aquí? Porque, como se podrán imaginar, el cuadro es de bastantes grandes dimensiones. Este cuadro lo adquirió el rey Felipe II, hijo de Carlos I y Carlos V de Alemania, que era nieto de los guerreros católicos. Porque en esa época, en la época del Imperio Español, Flandes formaba parte del Imperio Español. Y entonces el rey, Felipe II, le gustaba mucho a este pintor, le gustaban mucho también los mensajes moralizantes del pintor y encargó esta pintura. Voy a pasar ahora, sí, a los sujetos de micrófono para hacer un pequeño pequeño. Gracias. Gracias. Gracias.